Algunas personas hacen compras de productos o servicios sin desembolsar un peso, a cambio prefieren deslizar su tarjeta de crédito, acción que muchas veces puede ser un arma de dos filos. La tarjeta de crédito es un plástico con una banda magnética en la parte trasera, un chip y un número de serie grabado en relieve. Este plástico lo otorgan las instituciones bancarias con un límite de crédito asignado para cada persona. De manera simple, en la tarjeta tenemos dinero que el banco nos presta para poder hacer compras de inmediato, dentro o fuera del país y pagarlas poco a poco cada mes. Esta comodidad puede resultar ser un peligro para nuestra economía personal. Pues si la utilizamos de forma excesiva, la cifra total a pagar incrementa mensualmente, por los intereses, recargos, comisiones y poco a poco nuestra deuda supera nuestros ingresos. Por eso es recomendable que antes de adquirir una tarjeta de crédito, se evalúen los beneficios y desventajas de tener una. Y si ya se tiene, lo mejor es tomar en cuenta algunos consejos para utilizarla de manera adecuada. Utilícela solo para comprar cosas que pueda pagar. Abone más de lo que le marca su estado de cuenta como pago mínimo. Procure que no se le pase la fecha de pago para evitar el cobro de intereses. Las veces que sea posible, déjela en casa, para evitar hacer compras innecesarias. Procure no llegar al límite de su crédito. Memorice la fecha de corte. Y así, si debe adquirir algún producto, hágalo al día siguiente. Con esto, tendrá un plazo aproximado de dos meses para realizar su primer pago. Y el último, y no menos importante, de preferencia, no la use. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!